Ayer a las siete de la tarde tuvo lugar el pleno de la Corporación Municipal del mes de octubre. La valoración que hacemos al equipo de Gobierno es una valoración positiva. Y esta valoración positiva es fruto, una vez más, del diálogo y del consenso entre todos los grupos municipales de la Corporación, que tras muchos debates, muchas reuniones, tras mucho hablar de los temas, se llega normalmente a consensos, sino de la totalidad de los grupos, es una parte importante, lo cual ha permitido sacar adelante la práctica totalidad de los temas que ayer se trataron en el pleno de la Corporación. Yo destacaría el modificado presupuestario de 1.970.915 euros, modificado en el cual, a lo largo de su tramitación, a lo largo de las reuniones con todos los grupos municipales, pues se hicieron algunos cambios que demuestran, una vez más, el espíritu de diálogo y consenso que caracteriza a esta corporación. Se cambió la adquisición de un edificio para sacar, para trasladar los servicios municipales que quedan en el Palacio Municipal de Meteo Herreros, por la adquisición de viviendas sociales que se pondrán a disposición del Departamento de Servicios Sociales y que sean utilizadas como recurso habitacional urgente. Esto nos demuestra que, hablando, se pueden sacar adelante los temas, con la buena voluntad que se está demostrando de todos los grupos que componen la corporación, aunque no es verdad que en este punto que acabo de enumerar queda en pie ahí esa necesidad de tener que en algún momento tomar la decisión de los servicios que aún quedan en el Palacio Municipal, pues trasladarlos a otro lugar, porque a medio plazo habrá que ejecutar las obras del Palacio Municipal, pero bueno, nos queda tiempo por delante para seguir dialogando, para seguir hablando y llegar a un acuerdo, a un consenso de cuál es el lugar idóneo para trasladar estos servicios municipales que inevitablemente se tienen que hacer. También, dentro del modificado, aceptamos todos, por unanimidad, una enmienda del Partido Popular, en la que estábamos todos de acuerdo, porque era destinar en lo que queda de ejercicio 30.000 euros para un fondo de mantenimiento y creación de empleo, que demuestra la sensibilidad que tiene toda la corporación de cara a todo lo que es referente al empleo en nuestra ciudad. Creo que ese es el camino y el año que viene seguiremos por este camino de dedicar ya una cantidad mayor, incluirnos los presupuestos para mantenimiento y creación de empleo y consensuar entre todos con cuáles van a ser las bases la forma en que se va a repartir este dinero, que es otro tema que tenemos pendiente de consensuar. Esto es lo más importante, la adquisición de viviendas, la aprobación de este modificado, la rehabilitación de varias calles integral en Nueva Ciudad, que no va a consistir únicamente en la construcción de aceras, sino una rehabilitación integral de calles que están tal como cuando se construyó el barrio y que, por tanto, se va a hacer sustitución del abastecimiento, saneamiento, nueva canalización eléctrica, nuevo alumbrado, etcétera. En una rehabilitación integral, que es una vieja demanda de los vecinos de Nueva Ciudad. Se peatonalizan algunas calles, como la Consolación, se van a iniciar las obras de Raimundo Cicero Arteche, de mejora de esta calle, que también es una demanda de los vecinos, y que por fin se va a hacer, el Parque de la Saga La Reta, que también es una demanda vecinal, la subvención a clubes deportivos, un parque frente al colegio Amor de Escalante, que va a ser el segundo parque de integración de Torrenavega, y que es un lugar idóneo para disfrutar de los niños, ya que está frente a un colegio y casi en el centro del barrio Covadonga, y que realmente entendemos que debemos atender esa demanda, tanto de la comunidad educativa del colegio Amor de Escalante, y el resto de colegios como de la Asociación de Vecinos, que se comenzará este año y realmente se terminará el año que viene. Serán los primeros pasos este año. Bueno, esto es a grandes largos el modificado, que es importante, que nos va a permitir seguir trabajando, iniciar nuevos proyectos, atender demandas sociales, facilitar la conciliación de la vida familiar y social, por ejemplo, con la ampliación de Anjana, para facilitar la vida familiar y laboral, y bueno, pues demostrar la satisfacción del equipo de gobierno y el agradecimiento a los grupos de la oposición por la sensibilidad y también el compromiso que tienen con Torrenavega, que al fin y al cabo, quien sale ganando no es el equipo de gobierno, sino el que va a salir es el ayuntamiento, los ciudadanos de Torrenavega, porque se van a poder desarrollar múltiples proyectos que lo que van a hacer es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de Torrenavega. En referencia a los expedientes, principalmente de la Comisión Informativa de Barrios y Participación Ciudadana, ayer fue un paso importante para cuatro proyectos de urbanización en la ciudad de Torrenavega. El primero de ellos, el que tenemos a mi izquierda y a vuestra derecha, que sería la apertura del vial Cororonda-Garcilaso, que conlleva la expropiación de cinco parcelas, una de ellas de manera parcial y un importe aproximado total de indemnizaciones por expropiación cercano al millón de euros. Por otro lado, tendríamos las expropiaciones necesarias para la ejecución de una glorieta en la finalización de la avenida de Moneche en Ganzo. La avenida de Moneche, como todos vosotros sabéis, es una obra que en estos momentos estamos ejecutando. Tendríamos también la finalización del vial de la Saga Larreta en su intersección con la calle Picos de Europa y con Teodoro Calderón. Y, por último, tendríamos un nuevo proyecto iniciado por este equipo de Gobierno también, que sería la construcción de la prolongación del vial de los Contramaestres en la avenida de Solvay. Estos cuatro proyectos de construcción y sus correspondientes expedientes de expropiación definitiva pasarán a ser notificados a sus propietarios, a sus interesados, que tendrán un plazo de diez días para presentar la valoración estimada por su parte de los terrenos de su propiedad. Posteriormente será el Ayuntamiento el que les remita la hoja de aprecio, lo que entiende el Ayuntamiento como el precio justo por sus propiedades, y les daremos un plazo para que aprueben o no la compra-venta. En el caso de que no lleguemos a un acuerdo, procederemos a ir al jurado provincial de expropiación y esperamos poder contar con la titularidad de todos estos terrenos para antes del mes de diciembre. Bueno, se va a encargar un informe jurídico, es decir, ya se encargó ayer en el Pleno porque el secretario estaba a mi lado, por lo tanto ya se da por hecho, ya he hablado con él ahora mismo también, y en los próximos días se tomarán los técnicos el tiempo necesario para hacer ese informe. Realmente nosotros tenemos más interés que nadie, nadie tiene más interés que el propio equipo de gobierno en contratar personal, nosotros somos los que sufrimos en el día a día las carencias de personal en muchos servicios, pero realmente las leyes, aunque no nos gusten, las tenemos que cumplir. Pero si realmente hubiese alguna salida que nosotros no la vemos, los técnicos hasta la fecha siempre que nos hemos preguntado nos han dicho que la única opción que tenemos es, nada más que en los servicios de policía, bomberos, en algún servicio extraordinario, de contratar el 100% de la reposición y en el resto 50%, y nada más que en algunos casos en que se demuestre la excepcionalidad y la urgencia del servicio se puede hacer alguna contratación temporal. Por tanto, la vía que se nos ofrecía ayer para nosotros, evidentemente, sería la solución a todos los problemas que en este momento tiene el ayuntamiento de personal, pero realmente vemos complicado que se puede llevar a efecto a la vista de todo, como se demostró ayer en el Pleno, de la lectura de toda la legislación, de todas las leyes que se han aprobado en los últimos cuatro años, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, etcétera. Pero, lógicamente, no vamos a perder la oportunidad de explorar, yo creo que nos cuesta explorarlo, y pedir un informe aquí a los técnicos municipales sobre esa moción. Después se trasladará esa moción a una comisión, pero ya con todos estos informes, y a partir de los informes se tomará la decisión. Nosotros, ojalá, ojalá, ese camino se pudiese llevar adelante, pero la realidad es que todos los ayuntamientos tenemos el mismo problema, y salvo, como bien decía la moción, de tres ayuntamientos en España, pues los demás, lógicamente, no nos está quedando otro remedio, muy a nuestro pesar de cumplir las leyes que ha aprobado el Partido Popular, que realmente hacen que cada vez sea más difícil prestar los servicios a los ciudadanos. Nosotros lo aplicamos, y lo hemos aplicado ayer en el punto 75 del Pleno, en el que declarábamos la excepcionalidad para la dotación de un bombero, ya aplicábamos ese término que es declarar el servicio de bomberos como un servicio esencial y básico, que es lo que pide la moción. Lo que pasa es que la moción lo pide para todos los servicios municipales, y la ley de presupuestos del año 2016, la 48 barra 2015, lo que te dice es que, además de ser servicios esenciales básicos y que puedas declarar la excepcionalidad, por tanto, tienen que ser urgentes e inaplazables. Ahí está la discusión, si todos los servicios municipales y todas las acciones y tareas municipales son urgentes e inaplazables. Este equipo de Gobierno ha entendido que la retirada de las hojas en otoño es un servicio esencial, básico, y por eso hemos contratado trabajadores de cerca para la limpieza de las calles. O sea, el alcalde lo ha dicho perfectamente, somos los primeros interesados en contratar personal municipal. Otra cosa es que la ley hay que leerla, hay que interpretarla, pero hay que interpretarla siendo objetivo.